He estado buscando el cotillón de fin de año pero creo que iba tan ciego que lo perdí Que me quería poner el gorrito y estas cosas para Desearos un feliz año 2021 2020 ha sido una putista Espera, que si no me desmanalizan el vídeo 2020 no ha sido el mejor año ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Vale, ya estaba pensando ¿Cuál es la mejor forma de entrar al 2021? No hay nada mejor que unas buenas risas Que empezar el año partiéndote los cojones Y es lo que hoy venimos a hacer Hoy veremos los mejores bloopers Que no sé cómo se traduce pero tiene que ser algo como Cosas graciosas que pasan en relación a la NBA Y primero mi intención era ver los mejores del 2020 Pero después he visto un vídeo que eran los mejores todos los tiempos Y digo, va por favor Ya que estamos 2021, hacemos las cosas bien Hoy reaccionamos a los mejores bloopers de la historia de la NBA Y lo mejor es que hay una segunda parte Si reventáis este vídeo likes Y veo que un montón de gente se suscribe Haremos segunda parte Y a lo mejor lo hacemos con algún invitado especial Así que vamos allá ¡Feliz año! ¡Buah! Me he dejado... ¡Vaya desastre! Me he dejado la gorra, tío Bueno, estoy guapo así Un pelito corto, os gusta Un poco calvo Vamos a ver, va Venga, a ver qué pasa Pero vaya desastre, tío Casco sin batería Me tengo que poner ahora los pequeños estos Venga, va A ver, espérate Vale, vale Vale, estamos dentro Vale, estamos dentro Let's go, va No podemos empezar así Esto no me hace reír Esto me hace llorar Es un momentazo O sea Tanto Craig como No quería empezar así No quería empezar así Pero bueno Es un momentazo que nos quedamos para nosotros Vamos, va Harden Esto me acuerdo Esto me acuerdo Esto es ridículo Es que es mejor aún La cara de Joyce Hart Es mejor aún Que la de Harden ¿Qué te pasa con comerte balones, bro? La cara de Joyce Hart Después de lo que hace Harden Es más graciosa que la propia Que la propia hostia de Harden Esta parte fue bueno Porque fue justo Cuando Creo que se estaban peleando Por el MVP Hostia, carrijo Por cierto, carri He metido 62 puntos Todos los haters que estaban ahí No Hostia, no me he acordado del agua después No me he acordado del agua después Esto es grave Y dices Bueno, joder Todo el mundo se puede resbalar, ¿no? Pero lo que no puedes hacer después Es tirar un árbol, tío Los gentes de carri Estarán jodidos Porque después de hatearle 62 puntos Hombre Es duro Tiene que ser duro Dwight aquí se tira Directamente No es en plan Guau, voy a salvar el balón No Sabe que está afuera Y se tira de cabeza En estos dos En estos dos Clay Te queremos mucho A ver si vuelves pronto Estos tres Madre mía Si hubieran funcionado Si Cousins fuera un poco más de esto, tío Les dando chuches Esperemos que sean chuches El pavo A ver, parece gracioso Otra cosa es que sea un poco Un poco de esto Tóxico en el equipo La ha destrozado, ¿eh? La ha destrozado, ¿eh? Es que iba justo En la frente No duele eso No duele Pero bueno Es un poco ridículo Y se molesta Ingram Bueno, estaba en Lakers aún Tío, Lebron parece Lebron parece muy buen líder En plan No sé A lo mejor después De puertas para dentro No tenemos ni idea, ¿no? Pero Así desde fuera Oh Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Se ríe Te falta un diente, bro Pero no fue él Ay, ay, ay ¿Qué hace ese? ¿Que se lo come? Parece a Newell un poco, ¿eh? De Ron Williams Harden Este es el mejor momento Este es el mejor momento Ahora se lo hicieron también Con los 62 puntos También se lo hicieron Lo de tirarle agua De Andre Podrías pensar Que al ser dos pivots Se lleven mal Porque se juegan la posición No tiene pinta No tiene pinta No No, hombre No le pides Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer Es Dejarle Tú imagínate Que pagas Diez mil pavos Por sentarte ahí Y te pegan Una patada voladora, bro Qué locura De patada Qué lo Oh, lo loco Buah Es peligroso Es peligroso ser rico Sentarse ahí Toma Pero Pero es un niño Se ha pasado Es porque llevaba la camión Del otro equipo Pero, 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 pero El golpe Eso ¿Soy el único que lo ha visto o no? Está ridícula Está ridícula Está ridícula Por cierto Draymond Green y Curry El otro día Se juntaron los dos Y metieron 62 puntos Entre los dos Ojo 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 el dúo Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Este pobo es Dios Este tío es Dios Este tío es Dios Es Dios O sea, le ha igual todo No, no A ver, a ver A ver, a ver Son los de su banquillo Joe Ingalls No te puede caer mal Joe Ingalls Es imposible Es imposible Que te caiga mal Joe Ingalls Es imposible Chris Paul No, yo, yo Y comer Ay, tus 200 millones Ay, tus 200 millones Aquí están Toma 200 millones A ver, me río Pero claro El que se ríe Es el de nosotros A ver Hombre Cuando los Sixers Se abonacían Pero madre Eso es una ducha Eso es una ducha entera Eso es una ducha entera No es tirar agua Eso es una ducha entera De Andres Jordan No sé por qué Pero me gustaría Tenerlo en el equipo ¿Soy el único o no? Ay, 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 ay Flopping Creo que Mira, mira, mira Mira ahora Mira Smart Mira Smart Mira Smart ¿Qué hace? Es falta de ataque Es falta de ataque Pero se tira Mira, mira De cabeza Mira Bill Mira Bill Toma Neymar Ahí está No puede ser, hombre Enbeat 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 Uy, pero no hay risas Aquí Aquí nadie se ríe ¿A Lebron? ¿A Lebron le vas a hacer eso? ¿A Lebron le vas a hacer eso? Fuera de aquí Mira, mira dónde está El Sixers ¡Hala! El Sixers, tú ¡Hala! Esos notas, eh Le pido un balonazo En la frente ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Que justo estaban todas las bebidas allí Todas las cervecitas Buah, esta es mítica Esta es muy ridícula Pobrecito Pobrecito ¿Qué se ha hecho de Sam Decker, tío? ¿Alguien sabe? Ese tío no jugaba mal, eh Esa jugada acababa en su carrera, yo creo, eh ¡Uuuh! Weissbrook le devuelve la guitarrita A Lance Toma Ey Ey Esto lo han perdido, eh Estos dos ¡WAL! ¡Madre! ¡Se saltó la grada entera! Un, dos, tres, cuatro Cin... Cinco filas, tío Allen Falta, tío Esto es lo más solo Esto es el año pasado Es que Kyle Lowry hace cosas muy... ¡Y le pidan falta a Kyle! Ya sabéis que no soy nada fan de Kyle Lowry Pero esto falta suya A ver Sí que como le busca demasiado Pero falta No sé, tampoco Un poco raro sí que fue, ¿no? Weissbrook Ven ¡Uuuuuh! ¡Eh! Sí, sí Mira la non-blind Hay algo mal Regal ¿Y ese ruido, bro? ¿Y ese ruido? Cuando te haces a la chica que quieres Los colegas ¡Eh! 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 ¡El árbitro es un troll! ¡El árbitro es un troll! Y gana el salto al final ¿Dónde lo ha dado? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hombre, a ver! Que se ponen a comentar En medio del calentamiento ¡Ey! 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 ¡Te! ¡Ah! ¡Ah! Lance no sé De balón testo Pero de ambiente Nah, te tiene que dar todo, eh Te tiene que dar todo, eh Nah, videazo Videazo Muy buen rollo Es lo que quería Muy buen rollo Empezar el año con alegría Estoy seguro que va a ser un gran año Para todos vosotros Que estáis viendo esto Y sobre todo Si os suscribís al canal Dicen que da muy buena suerte Nada más chicos Como he dicho Si dejáis un montón de likes Haré una segunda parte de esto Porque al final A mí también me encanta Reaccionar a este tipo de vídeos Deja tu like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chau! Chau!